¡Ay, mi gente! Rapidito, parte dos, parte dos, porque me habían salido dos papelitos, pero corté con el último y me quedé con el otro aquí. ¡Ay, Dulé, Liz! Ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, este dice... Dice, el sexo va a ser el amor, o sea, relaciones víctimas, o sea, el chaca-chaca, pipi, o sea, aquí es de todo, mi gente. O sea, básicamente, pues, ¿qué pienso, qué digo? Mi gente, hay que tener una mente muy abierta en la forma de que, pues, ya, eso ya quedó en el pasado, ese ya no es un tema tabú, eso ya hay que dejarlo. Ya ahora hay que hablarlo con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, con... ¡Ay, mi gente! Yo quedé embarazada a los 13 años, y no fue por... no tuve esa plática con mi mamá, y de la escuela no aprendí mucho, y entonces yo no sabía ni qué pedos, ¿me entienden? Entonces, porque ya estuve ahí, porque ya fui una adolescente y fui mamá y todo lo que sea, pues, ahora ya no quiero que se repita esa historia conmigo, con mis hijas, con mis hijos, y entonces, ¿qué hicimos? Pues, hablamos. Hablamos las cosas como son, y como yo les digo a ellos, el sexo es bonito, el hacer el amor es bonito, el tener relaciones es bonito, mi gente. Es bonito. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad, porque ya no eres un niño. No, señor. No, señor. Tener relaciones implica tener la salud, porque igual tienes que cuidar, y no es nada más estar en relaciones por aquí, relaciones por allá, sin cuidarte. Porque entonces afectas a más, y eso no es ser lo responsable. Otra cosa, nada más estás teniendo relaciones por tenerlas, y este, porque sientes de que todos los puedes, y porque puedes tener a las novias y los novios que quieras, y ponerles el cuerno porque te los ponen, o X cosa. Aquí las relaciones, aquí tú le pones la intención. Y es como yo les digo a mis hijos, Cuando tú estás listo para tener relaciones sexuales, es porque tú, tú lo estás decidiendo, es tu vida, es tu cuerpo. Aquí es a quién se lo estás dando, con quién estás, por qué estás con esa persona. Y hay una gran diferencia entre sexo y hacer el amor. En lo que voy. El tener sexo es tener relaciones sin conectar con esa persona, en la forma de amigos con derechos, o el de que estás haciendo infiel, este, el, el, por, lo prohibido, por andar con el de la, tu mejor amiga, o X cosa, el vecino, lo que sea, por sentir esa adrenalina. Eso es sexo. O el sexo lo, lo puedes igual poner con orgías, o lo que sea, porque pues mi gente, yo aquí me puedo ir hablando y hablando, y vamos a tratar de hacerlo más cortito que se pueda, mi gente. En esa forma, o sea, el sexo ahora ya lo miras en todos lados, en las películas, en, en todos lados, en todos lados lo miras, en, en las, en las redes sociales, por todos lados. ¿Por qué? Porque ya no es un tema tabú. Y ya es a lo que voy con mis hijos. En ustedes está el decidir, el decidir cuándo, con quién, dónde, el por qué están con alguien. Por eso, voy lo mismo. Ustedes, mis hijos van a decidir, si quieren tener relaciones con, amigos con derechos, los van a tener. si ellos deciden tener unas relaciones sexuales, equis con quien, no sé, se esperan hasta el matrimonio, en ellos está. Y yo, lo tengo que respetar. Son ellos, es su cuerpo, es su vida. Yo lo tengo que respetar. Yo como madre, yo les tengo que dar el ejemplo, de que se tienen que respetar. Tienen que valorarse. Sean hombres, sean mujeres. Tienen que valorar su cuerpo, su energía sexual, y no nada más dársela, nada más por dársela, por complacer a la otra persona, por hacerle realidad, las fantasías a la otra persona, por querer, querer llenar esa, eso de que, ay, si ellos están felices, yo estoy feliz. No. Igual, o sea, tienes que valorar, en de que no nada más, si vas a estar con una persona, le estás confiando eso, lo más íntimo que eres tú, es, si me entiendes, porque tienen que tener esa química, en el que, con o sin ropa, pueden convivir, y pueden estar, que se sienten a gusto, el estar con uno, el otro, el que el otro, no la está juzgando, el que el otro, no la está haciendo, sentirse insegura, o inseguro, si me entienden, porque vale, va para hombre, para mujer, entonces, aquí es, como nosotros, estamos hablando, ese tema, con nuestros adolescentes, porque desde ahí empieza, desde la, la edad de la pulsada, desde ahí empieza, mi gente, desde ahí empieza, y, oye, que, como estamos, que, tienes novio, que, estás teniendo relaciones, no las estás teniendo, que, que está pasando, o sea, es tu vida, yo te la respeto, simplemente, es para que, pues, si algún, podemos reaccionar, ante alguna situación, llegas a quedar embarazada, como vamos a reaccionar, cuáles serían tus planes, cuáles serían tus acciones, ante eso, llegas a tener una enfermedad, oye, qué vas a hacer sobre eso, porque es una responsabilidad, el tener relaciones, si te estás cuidando, no te estás cuidando, si tú, como mujer, eso de andar con, o sea, si nosotros, como mujeres, tenemos un condón, eso, al hombre, eh, qué chido, oye, se está cuidando, o sea, no nada más, con cualquier persona, se está metiendo, porque eso es tener, eso es, respetar tu cuerpo, porque conectas, con la otra persona, aquí es donde voy, a hacer el amor, porque, porque cuando tú, ya estás conectando, con una persona, donde ya tienes, esos sentimientos, donde tienes, esa química, donde, este, el tan solo, escuchar su voz, la mirada, el roce de su piel, este, todo eso, te hace sentir, esas maripositas, en el estómago, y cuando ya están, en la intimidez, o sea, donde ya están, haciendo el amor, donde se complementan, el uno al otro, pues sacan chispas, y es ahí, donde se siente bonito, donde no, así tengas mil parejas, o equis cosas, cuando tú encuentras, a una persona, y te entregas, ahora sí, porque eso ahí, es donde te estás entregando, y es por ahí, que te dice, te entregas en cuerpo, en alma, ¿por qué? porque lo estás sintiendo, es algo bonito, que se siente, estar con otra pareja, si me entienden, y eso se siente, créanme mi gente, porque podemos tener, varias parejas, pero siempre hay una, con la que siempre, ahí queremos estar, ahí, pero entonces, no valoramos, a la otra persona, porque en una, si no decimos, lo que sentimos, vamos a poner aquí, un ejemplo, amigos con derechos, si tú no estás hablando, con esa, con esa amiga, y esa, te gusta, o sea, la química, cuando están teniendo, relaciones, y sientes bonito, y tú estás sintiendo eso, entonces, ahí ya estás teniendo, sentimientos, pero luego, tu ego, no te lo deja aceptar, y te vas, y buscas a otras personas, y tú sabes, que tener relaciones, con esas personas, no es lo mismo, que a tener relaciones, con esta persona, que te hace sentir, maripositas, si me entiendes, y entonces, por eso, amigos con derechos, no funciona, porque uno siempre, sale perdiendo, o los dos salen perdiendo, o más, si ya le meten más, verdad, aquí cada quien, pero es a lo que voy, mi gente, y entonces, como no sanamos eso, en de que, ok, yo me estoy entregando a ti, pues porque yo quiero, estamos en una relación bonita, y que es cosa, pero si ya le metes, el de ser amantes, el de, el de, el de solamente una noche, o el amiguito, que nada más le marcas, y ahí está, y si entonces, ya metemos esto, mira, siempre nos vamos a estar en problemas, siempre vamos a estar en problemas, no nos va a alcanzar el dinero, porque, porque estamos ahí, al pendiente de los otros, y de nosotros ya no, y es ahí donde, indes o madre, me van a cachar las mentiras, y es que si la cacha el marido, y es que si, ya no tienes tu santísima paz, y ya no eres el único, ya no eres tú la única, o sea, ya te estás hablando de otras personas, y esas personas con otras personas, y esas personas con otras personas, y aparte de eso, mi gente, no todos están sanitos de aquí, y muchas personas, pues, la envidia, los celos, el rencor, el orgullo, o sea, les das lo de menos, y si ellos no saben romper una relación, sanamente, ahí se vienen más los problemas, y más problemas, y más problemas, entonces, por eso es muy bonito, el, tener relaciones sexuales, pero, que tú lo decidas, con quién, cuándo, y dónde, que tú lo sientas, que sea la persona correcta, que esa persona, igual cuando esté contigo, se sienta que es la correcta, o sea, que se sientan, que son, el uno para el otro, ok, porque si no, y si nada más andas, de acá para allá, y de allá para acá, y de allá para acá, pues, no tienes esa estabilidad, y entonces, no vas a tener tu vida estabilida, porque, igual, igual mi gente, igual mi gente, el tener relaciones, nos hace, el día, o no, si o no, el tener relaciones, vamos a poner ahí, el mañanero, o sea, todo el mundo feliz, contento, si o no, el día que lo que venga, hey, vámonos con todo, si o no, pero sin embargo, andas teniendo relaciones, por acá y por allá, si, o sea, si lo vas a disfrutar, lo que dure, pero después, te quedas solo, extrañas a esa persona, que no le puedes decir, lo que sientes, porque no dejas tus miedos, o estás con esa pareja tóxica, solamente porque, pues a ti, el chaca chiquichucu, te lo hace bien rico, y le aguantas todo, que porque, pues ahí, en la cama se arregla todo, pues entonces, ahí vas a estar, aquí es como tú, 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 tú veas tu vida sexual, es tu vida, tu cuerpo, tus decisiones, tus acciones, tus consecuencias, así es que, por eso, hablen mi gente, digan, y es bonito, es bonito, simplemente, y cuando nosotros le pongamos, una bonita, una bonita intención, con la persona correcta, y sí, créanme, hay desgracias, hay todo, pero, todo pasa por algo, y todo tiene, la solución, todo está en ti, todo está en ti, tú, voltearle, y aprende, lo que tengas que aprender, y sigue adelante, con tu vida, vive tu vida, no dejes que, los demás, la viervan por ti, no, vive tu vida, más nada mi gente, que tengan un bonito día, un bonito mes, un bonito año, chao, y se新odar, asír, y como si alguien, te клó,